¡Rápido, Diego! ¡Rápido, Diego! ¡Cierra ahora! ¡Fuerte en centro! ¡Fuerte en centro! ¡Fuerte en centro! ¡Hay un portero jugador! ¡Fuerte en centro! ¡Atenso, Rubén! ¡Que venga pa' acá! ¡No lo siga, Sebastián! ¡No lo siga! ¡No lo siga! ¡Sale ahora! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Sale, Diego! ¡Vamos! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Vamos, Diego! ¡Cierra, cierra! ¡Vamos, Diego! ¡Que venga, Diego! ¡No lo ve! ¡Ahhh! ¡Aquí! ¡Para, Diego! ¡No sé, por favor! ¡Ahora tenemos que... ¡Cara, para, para, para! ¡Concéntrate, Diego! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!